¿Qué tal futboleros? ¿Cómo están? Un saludo muy especial al hincha más verdolaga, a don Jorge Iván Ospina. Atlético Nacional enfrentará al Deportivo Pereira este 10 de noviembre por la final de ida de la Copa Colombia, en el estadio Atanasio Girardot. En este video haremos la previa y el análisis de este emocionante encuentro. Déjame en los comentarios cuál de estos dos equipos crees que ganará el partido, que te estaré leyendo. El Atlético Nacional viene de empatar de local 0 a 0 con el Bucaramanga en la Liga Betplay, a pesar de que fue amplio dominador del balón con 65% de posesión. No se le abrió el arco. Hasta el momento, Nacional es el líder del torneo con 41 puntos y 18 partidos jugados. Le siguen Millos con 32 puntos y el Tolima con 32. Los verdes vienen haciendo un muy buen campeonato y quieren asegurar de locales ganando la primera llave. ¿Qué creen, cracks? ¿Ganará el Verdolaga? Dejen sus comentarios que los estaremos leyendo a todos. Parceros, el Pereira marcha en el puesto 5 con 30 puntos, a 11 puntos del líder nacional. En su último partido empató 0 a 0 con Jaguares y le urge sumar de a 3 para estar entre los 3 primeros en la tabla de puntuación. Los horarios son los que puedes ver en pantalla. Buenas tardes, yo quiero verme el partido de Nacional en directo. Muchas gracias y buenas noches. También te invito a seguir a las redes sociales del canal, que están en la descripción de este video. Revisen mi página de Facebook y el Instagram del canal, donde estoy publicando cosas muy interesantes y es un lugar donde siempre estarán informados de las mejores noticias del fútbol. Vayan a seguirme para que no se lo pierdan. Bueno gente, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.